No es lo mismo, no, en el mar saben cada cosa, por ejemplo en el mar los marineros, imagínense los marinos Pero hay gente que de repente va y se inscribe en la marina, un chico de esos que son así sin violencia, todos tiernísimos así de Y a ver cómo son estos chicos, y dijo, oiga, yo quiero ser marinero Digo, usted es marinero? Dice, no, pero por ti seré Y empezaste a decir, no seas payaso ¿Cómo se llama usted? Dijo, ay, señor, yo me llamo Rodolfo Diga su nombre como hombre, Rodolfón Diga su nombre militarmente, Rodolfo Estado civil, California Dirección hidráulica ¿Sabe nadar? Ay, pues que no da marcos Dijo, mire, pase a formarse ya con todos los de nuevo ingreso, todo el mundo formado acá, bien machín Y llegó el chico de esos sin violencia, formado astinó Formado todo el mundo acá y el astinó Llegó el capitán a revisarlos, se le quedó viendo Salude ¿Cómo está usted, señor capitán? Con la mano en la frente, ay Dios, qué pestado Baje esa mano como de rayo Miren, ahí quedes Empezó a revisar a los demás Un tipo traía la camisa abierta, le metió un fuetazo en la panza y le faltaba un botón ahí Se ve mal eso El capitán le dijo, le dolió No, señor ¿Por qué? Porque soy de la marina Más le vale Se iba caminando, estaba un tipo sin rasurarse Le metió un fuetazo aquí a la cara Le dolió No, señor ¿Por qué? Porque soy de la marina Más le vale Sigue caminando, un tipo con la hombrera desabrochada, fuetazo al hombro ahí Le dolió ¿Por qué? No, señor Ya viene de regreso y el otro tipo formado así Con el cierre del pantalón abajo Se le quedó viendo al capitán Le metió un fuetazo al tipo ahí Se le quedó viendo al capitán, dos fuetazos Tres fuetazos y una patada Y le dolió Dijo, ay no, señor Porque es de la marina Dijo, no, porque son de plastilina